Y si, tal cual como lo escucharon, ¿gratis? ¿Quién dijo gratis? Bueno, el día de hoy tengo cero pesos en mi cuenta bancaria, soy muy pobre Pero eso a la vez es muy bueno porque cualquier cosa que quiera comprar tiene el precio de cero dólares Puedo comprar autos, puedo comprar cualquier cosa que te imagines el día de hoy Así que voy a elegir mi primer vehículo totalmente gratis Este es el que más me gusta, a ver ahí que me vende un carro por favor Creo que tengo que entrar acá, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Les faltó presupuesto o algo así? Es que eso es lo que pasa cuando vendes autos a cero dólares, ¿no? Vean esto, ¡perfecto! ¡Vean nada más! El auto es completamente vio por cero dólares ¿Vieron eso? Y salimos con mucho cuidado Bueno, este, sigo mi camino por aquí tranquilamente Ahora vamos a entrar a la nueva agencia de Simeon ¡Vean nada más esto! Estamos llegando por aquí tranquilamente ¡Ta, ta, 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 y vean nada más! Y como saben, cualquier auto que esté aquí cuesta nada más y nada menos que cero dólares No puedo creer, ¿cuál te llevarías tú? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Cuál de estos te llevarías? Coméntalo ahora mismo Y creo que yo, siendo muy fan, me llevaría a este centro O sea, no manches, o sea, está increíble Disculpe, señor, porque me veo así de feo ¿Le gusto o qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! A ver, tengo que elegir un auto por cero dólares Yo creo que me llevaré Nada más y nada menos que este McLaren Cero dólares cobrados de mi cuenta bancaria Y bueno, ahora sí estamos listos Le pisamos un poquito por aquí ¡Wow! Está demasiado, demasiado bueno Salimos de la agencia haciendo un pequeño frenado, ¿no? Por ahí y listos tenemos esta bestia Hay algo muy importante que tengo que hacer ahora mismo Para combinar con mi vehículo Y es lo siguiente Creo que está justamente por aquí Ahí está, necesitamos un corte de pelo Ahora que todo vale cero dólares ¡Y listo! ¡Cero dólares cobrados! ¡No! ¡Soy calvo! No puede ser, yo me quería ver como ese gran señor, ¿no? De aquí, vean nada más que melena Ya sé dónde vives, Ignacio Ya sé dónde vives, ¿eh? Necesitamos hacer otra parada sumamente rápida En un lugar que acabo de comprar por internet Espero que sí sea lo que me vendieron Porque me costó cero dólares He hecho la mejor compra de la historia Vean nada más el pedazo de casa Que me acabo de comprar por cochera ¡Eh! ¿Qué hace en mi casa este señor? ¡Eh! Señora, ¡eh! 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 No, ya te dije que no te amo Por favor, vete ¡Oh! ¡Oh, no! Señora, tendré que ponerme en la pared Si no decide irse No me deja alternativa Me tendré que poner aquí como barrera, gente Me tendré que poner como barrera No me deja alternativa la señora No me voy a mover Píteme todo lo que quiera Pero no, no te amaré ¡Oh! ¡Oh! Le valió tres dedos de queso, ¿no? Bueno, sí, esta es mi casa Vean nada más Tenemos un señor... Eh... este... sin ropa ¡Eh! 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 ¡No manches, Franklin! ¡Qué capo es el Franklin! Vean esto Las pibas, ¿no? Y por aquí tenemos una mega casa Que me costó... ¡Cero dólares! ¡Sí! Así es ¡Eh! Una señora perreando Vean esto ¡No, Franklin! ¡Tú no eres de este mundo! ¡No perrees! ¡No! Pobre Franklin Ya le pegó el perreo, ¿no? Y sí, hay algo que no entiendo Porque hay señoras aquí Pero no pasa nada Está bien Tenemos una super alberca Y una super vista Por dentro ¿Qué tenemos? A ver, o sea Compré la casa por cero dólares Ni siquiera sé qué tiene Pero es el momento de verla, ¿no? Una tele gigante Obviamente ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena cocina! ¡No hay qué buena vista! Vean eso Está sumamente épico Por cero dólares Dale like si tú la quisieras también Una mesita de billar Obviamente donde el Tito Edgar Es un capo, ¿no? Soy un capo en el billar Si tú quieres jugar conmigo Márcame, bro Márcame y jugamos Tenemos unas pelotitas por aquí Allá tenemos una señora Que no sé realmente ¿Qué está haciendo? O sea, hay un montón de gente En mi casa Que no conozco Creo que es porque Me costó cero dólares Creo que por eso Hay un montón de gente ¡Oh, wow, eh! ¡Qué bonito cuarto! Ese se parece a mi Setup Gamer Que de pronto subiré un video No, la verdad Si no es mi Setup Gamer Nada más tiene una pantalla ¡Ja, ja, ja! Y por acá Un helipuerto Que pues lamentablemente No tiene un avión Así que creo que hay algo Que tenemos que hacer Sí, guarda mi número Te llamo después, guapa Adiós, nos vemos ¡Oh, no, no! ¡No, no corres de mí! ¡No manches! Todo el mundo corre de mí Tal vez por ser calvo, ¿no? Y sí, hemos llegado Cero dólares Todo el mundo es mío Y vean nada más La torre que he comprado Voy a intentar aterrizar Mi avión justamente ahora Voy a elegir un helicóptero Ahí va, ahí va ¡Oh, oh, sí, 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 sí! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Miren nada más Quién logró aterrizar Esta bestia Que me costó Cero dólares Mi edificio Oigan, ya me quitaron Cero dólares Mi edificio es cero dólares Y ahora mismo Vamos a probar Tres, dos, uno ¡Vamos hacia allá! No puede ser Ah, sí, tengo paracaídas Qué bueno Ahora mismo abrimos Y vean nada más Mi edificio Está gigante Y me costó Tan solo Cero dólares Sí, tal cual Cero dólares Pero ahora vamos a comprar Algo mucho más épico Que acaba de pasar Allá al fondo El momento ha llegado El día es ahora En este preciso momento Haremos la compra Más importante De todo GTA V Por tan solo Cero dólares ¿Quieren ver De qué se trata? Tres, dos, uno Y... ¡Tarán! ¡Vean esto! Sí, aquí es Un barco de piratas Y acá Un barco Bueno, nuevo Un barco Que tal vez Es mucho más común Que ese gigante Y sí, tengo la oportunidad En este momento De decidir cuál comprar Por tan solo Cero dólares Así es He decidido Comprar los dos barcos Por tan solo Cero dólares Uno Y cero dólares El otro Es momento De darle una vuelta A esta bestia ¿No? Vamos a ver Qué tal se conduce Nos ponemos En el timón Y vamos a ver No, nunca he manejado No, nunca he manejado Un barco Oigan, es muy veloz No, no, no ¿Qué hice? Oh, no, creo que no Mi barco No puede ser Vean esto He echado a perder Mi barco De cero dólares Está totalmente hundido Pero aún hay algo Que tenemos que hacer Así que le pisamos A fondo Y vámonos Vean esto Tiene un hueco En el medio Qué increíble ¿No? Vean a dónde hemos llegado Hemos llegado A una base militar Donde compraremos Cualquier cosa militar Por cero dólares Está muy bien equipada Está muy bien resguardado Absolutamente todo Y todo cuesta Tan solo Cero dólares Por ejemplo Este camión de bomberos Totalmente negro Este tanque Cero dólares Este auto de acá O este avión De acá Por tan solo Cero dólares Guardaespaldas Militares guardaespaldas Contratar sus servicios Por tan solo Cero dólares Nada mal estaría Llevarse Algún jet de estos ¿No? Por tan solo Cero dólares ¿Sabes qué? ¡Bum! ¡Vamos! Comprado Por tan solo Cero dólares Pero eso no se queda ahí Hay autos Bastante Bastante Cool ¿Qué tienen que ver Ahora mismo? Vean nada más Esto es el 1 Este es el 2 Esperen un segundo ¿Qué pasó aquí? ¡Oh no! Creo que viene con Fallos ¿No? Creo que viene con Daños El auto Y es difícil elegir ¿Saben? O sea Este está muy cool No se diga Este tanquecito ¡Oh wow! Vean esto Torrita automática Ay 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 Y este me funcionaría Bastante bien Para robar un banco ¿No? Y creo que ya sé Cual me voy a llevar Ustedes ¿Qué opinan? Ustedes ¿Qué opinan? Una vez lo vean Creo que les va a gustar Creo que les va a encantar Y es justamente Esta belleza Esto es gigante O sea Creo que es un poco mejor Que un tanque O bueno No estoy muy seguro La verdad Pero pinta bien Vamos a hacer una prueba ¡Oh wow! ¡Oh wow! A ver a ver Un poco más por acá ¡No puede ser! Bueno Cero dólares De mi cuenta bancaria Retirados ¿A quién no le gustan Las cosas gratis? Dale like Si te gustan las cosas gratis ¡Oh wow! Ese tanque Sobrevivió un montón Vamos a ver Este cuánto aguanta Vamos a darle Varios impactos Ese sigue sobreviviendo Aún A pesar de todos Los impactos Creo que es el mejor Tanque jamás creado En la historia Y no revienta Vean esto Es increíble Bueno ya reventó ¡Oh no puede ser! La policía está llegando ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Oh no! Lamentable Cuando nos mandamos A dormir Pero hay algo muy épico Que nos hace falta Por hacer Por cero dólares Vamos a aprovechar Y remodelaremos La casa De mi hermano De mi amigo De mi compadre Treborcín ¡Tarán! Cero dólares Completamente gratis La casa remodelada Del Tito Trebor Cuando llegue El Tito Trebor A su casa Y vea Absolutamente Todo lo que hemos hecho Va a quedar Flipando ¿No? Ok Falta esa moto Ok Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí ¡Wow! ¡No hombre bro! Está épico Esta casota No lo puedo ¿Qué son esos paquetes? ¿Qué son esos paquetes? Y si te gustó el video Dale like Ahora mismo Para más videos De todo a 3 dólares 5 dólares 10 dólares 15 dólares De cuanto quisieras tú Coméntalo ahora mismo Y suscríbete al canal Dale like Y nada Nos vemos Sigue en mis redes sociales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!